El plan para contrarrestar la explotación sexual en Medellín, el cual inició la alcaldía hace dos meses y ahora se suma a la gobernación, busca contrarrestar el accionar de redes internacionales que llegan a la ciudad en busca de originar producciones que son colgadas en páginas de internet que no se pueden ver en Colombia. No permitiremos que o extranjeros o personas locales estén pensando que pueden abusar de nuestro menor. En la primera fase de la intervención han sido sellados nueve establecimientos comerciales dedicados a la pornografía y que podrían ingresar al proceso de extinción de dominio al encontrar en ellos menores de edad. Se viene haciendo una intervención primero que todo en el sector del Parque Lleras, esta intervención llega ahora por vía Primavera, también vía Provenza y baja hasta el Parque del Poblado. Esa es la primera donde actualmente se han cerrado nueve establecimientos, uno de ellos ya con orden de extinción de dominio. Una segunda zona intervenida comprende la avenida Las Vegas, entre el politécnico Jaime Sasa Cadavid, pasando por el colegio El Inem y terminando en la Universidad de Dafit. Gracias por ver el video.